No presumo de ser santo, tampoco soy el diablo Mi palabra es garantía, por eso cuido lo que hablo No soy gente de problemas, ni tampoco soy dejado Cuniacales en mi cura, es un orgullo decirle Tengo gente de confianza, que me respalda seguido Como me gusta lo que hago, ya ves y adicto al peligro No tengo mucho ni poco, pero si lo suficiente Para gozar de la vida, en compañía de mi gente Con música y con las barris, mientras Dios me preste suerte La muerte a mí no me asusta, porque ya la hice mi amiga Es que no saben que un ángel, por mi intercede y me guía Mi cuero no está en oferta, será cuando Dios decida El apoyo es importante, cuando vienen las espalas La gente se encuentra en cien, y siempre anda preparada Caidito y toda la frija, con cuernos bien penteadas Como soy ave de vuelo, mi destino es cualquier lado Soy roca que no se riza, y solo me la he reivindado Tengo el apoyo de un niño, su mano me la he brindado Ahí quedamos con los secretos temporales, por ellos, compañeros